Ay, ay que penas viví Con el alma infeliz esperando que llegue La pasión que yo espero Esa pasión en mi cuerpo Que se introduzca en mi piel Que me lleve las manos al cielo Que me llene de su amor Hasta quedarme sin son Sin que pudiera perder Ni un minuto sin voz Perder la cabeza, las manos Todo mi corazón Que se introduzca en mi piel Hasta quedar sin sudor Que con el toque de sus manos Mereza nudo y comprensión No puedo aceptar esta vida Sin ti me moriría Sin saber cuál sería El motivo de mi vida Sin vos No esperaré más de mil años Que una mujer llegue a mi vida Que me llene de alegría De confianza y de pasión Por eso en este mundo Yo te busco a vos Yo te busco a vos Sin un minuto sin voz Perder la cabeza, las manos Perder la cabeza, las manos Que una mujer llegue a mi vida Que me llene de alegría De confianza y de pasión Por eso en este mundo Yo te busco a vos No esperaré más de mil años Que una mujer llegue a mi vida Que me llene de alegría De confianza y de pasión Por eso en este mundo Yo te busco a vos